Ayer le dije adiós a mi mamá, pude dejarla ir, tomo estos retratos porque ellos me permiten sentir, cuando estoy ahí en persona tengo que actuar, acompañar, limpiar, animar, pero no puedo sentir, no es la memoria del futuro lo que me mueve a retratarla, no quiero recordar estos momentos que estoy retratando, lo que en realidad quiero es captar ese lazo, ese intervalo entre el que dice uno adiós y al que le dice uno adiós se va, es un lapso angustioso, breve e infinito a la vez, no es anticipación ni es inminencia, solo sé que nunca es tarde y nunca es pronto, en ese espacio de tiempo, el lugar común más grande se vuelve profundo, tomo fotos porque las palabras suenan a cliché, hay momentos innombrables pero no inimaginables. Gracias. 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 Gracias.